Vamos a entrar ahora en uno de los asuntos más pantanosos de Unix Así que abrochaos bien el cinturón o los tirantes o lo que sea Las expresiones regulares que tienen este logotipo tan chulo Pero en realidad son horribles, lo que pasa es que muchas veces es necesario usarlas Así que tenemos que conocerlas si queremos decir mínimamente que sabemos Unix Si ves que este capítulo es demasiado para ti Pasa al siguiente y luego cuando te haga falta puedes volver sin ningún problema Porque esto es autocontenido, así que no te va a hacer mucha falta en lo demás Pero sí que te puede venir muy bien en tu vida diaria En fin, haced lo que queráis Vamos a empezar Primero, ¿qué es una expresión regular? Pues es un cachito de texto que se usa para hacer búsqueda En un texto más grande Hace matching, que lo vamos a traducir como casar ¿Vale? Casa un texto grande con uno pequeñito Entonces saca el trocito que casa y lo usa después Cuando hay coincidencia se dice que la expresión casa La expresión regular casa con el texto grande Y la búsqueda ha tenido éxito Suena un poquito genérico, así muy teórico No, es muy sencillo en realidad La unidad básica de la búsqueda regular son caracteres que hacen Como si fueran otro tipo de caracteres ¿Vale? Que representan otros caracteres El punto que hace, pues casa con cualquier carácter Que queramos usar Es decir Fijaos, vamos a pintar la expresión regular entre comillas ¿Vale? Si encontráis un punto Pues esta es la expresión regular ¿Vale? Comillas, punto, comillas Y es una expresión regular que casa con un carácter Y busca coincidencias con un texto Mientras el texto tenga cualquier carácter Pues la expresión regular va a casar ¿Cómo hacemos este casamiento? Pues con un primo de nuestra amiga grep Que es egrep ¿Os acordáis que grep era regular expression? Esta r y esta p Pues resulta que para buscar por expresión regular Usamos egrep Que es su prima Y en realidad es ella misma disfrazada muchas veces Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos egrep con el patrón y con el fichero Y hacemos el matching, ¿vale? Casamos con la expresión regular Es decir, casamos el patrón dentro del fichero Vamos a probar un ejemplo Egrep con página HTML Aquí dice que muestra los tags HTML abiertos Pero no es cierto Como vamos a ver ahora mismo ¿Vale? Egrep, punto Pues hace un matching línea por línea Y todas las líneas casan Porque todas tienen más de un carácter Si probáramos a hacer punto, punto Solamente las que tengan dos caracteres Muchos puntos Solamente las que sean El largo que le hemos dado aquí ¿Vale? Estos caracteres de aquí Las que son más pequeñitas como esta Pues ya no casa Y esta es la forma de casar Le damos el patrón Le damos el fichero Y nos devuelve las líneas que casan Es muy sencillo ¿Veis? Esto lo vamos a ver más adelante Pero aquí está mal puesto Repetición Bien Si usamos un más Quiere decir que lo anterior va repetido Una vez o más ¿Vale? Por ejemplo aquí tenemos Pa Luego un grupo Que vamos a ver más adelante El grupo ta Y con un más Vamos a hacerlo un poquito más sencillo Y vamos a ver un patrón Que nos va a ser muy útil Hacemos eco con una cadena Y luego Hacemos egrep con un patrón Entonces el patrón aquí va a ser A más ¿Casa el texto A, A, A con el patrón A más? Sí, porque más es Una A o más Así que Si no ponemos ninguna Entonces no casa O sea, aunque tengamos una A Casa De hecho Cualquier cosa Que tenga una A Aunque sea en medio Casa con A plus Con A más El patrón Asterisco Sin embargo Es cero O más veces ¿Vale? Así que Tomates Asterisco Casa con Tomate Tomates Tomates ¿Por qué? Porque el asterisco Se aplica a lo anterior A no ser que sea un grupo Entre paréntesis En cuyo caso Aplica a todo el grupo Dentro de los paréntesis Vamos a probar Este ejemplo tan tonto A ver Aquí ponemos Tomate Y Hacemos un negre Con Tomates Efectivamente Casa Todas las S que pongamos Si ponemos 800 S Pues también va a casar Porque Ese asterisco Casa con Todas estas S De aquí a aquí Y tomates Tomate S asterisco Casa con Tomate Y cualquier número De S que pongamos Sin embargo Si ponemos Tomate S plus Y metemos aquí Tomate No va a casar ¿Por qué? Pues porque el plus Requiere que haya como mínimo Uno ¿Vale? Así que no pinta nada Ya habéis visto La forma más sencilla De repetir Vamos a probar Con este grupo Que es interesante Pata plus Va a casar Con Pata Con patata patatatatatatatatatatatatatatatata, con todo eso. Pero, no con PA. ¿De acuerdo? Mientras que si ponemos un asterisco, admitimos también cero, donde sería PA y ningún TA, lo cual sería PA, así que casa y nos lo pintan. Entonces hacemos la repetición. ¿Pero y qué pasa si queremos que algo esté justamente al inicio de la línea? Pues tenemos que meter, perdón, este simbolito, ¿vale? el que se usa para elevado a el gorrito, vamos a llamarlo gorrito por ejemplo entonces, gorrito la casa con la niña pero no con mírala, mírala tiene un la pero está al final vamos a probarlo perdón, aquí ya tiene comillas bien pero con niña la no casa al contrario el dólar que es el fin de línea otro carácter especial el ejemplo es na dólar entonces esto casa cuando hay un na al final, por ejemplo lasaña bien pero con empana aquí dice que no, no sé por qué motivo porque también casa, por supuesto es un otterrata más pero no casa con campanada ¿vale? porque no está al final bien espacio en blanco o white space para acordarnos space empieza por s empieza por s entonces una barra invertida el backslash este de aquí con una s es un espacio en blanco cualquier tipo de espacio en blanco puede ser un espacio un tabulador un salto de línea y un retorno de carro ¿vale? entonces si ponemos barra s más quiere decir cualquier tipo de espacio esto va a capturar 54 barra s más 54 captura 54 varios espacios 54 54 salto de línea 54 54 tabulador tabulador 54 con espacios y lo que sea pero no casaría con 54 54 claro vamos a probarlo no casa sin embargo si meto aquí espacio en espacio tabulador no me deja meterlo tal cual tengo que meter barra t barra n todo eso pues no casa porque me lo está van a hacer eco no me lo está pillando está tomándolo como 54 literal bueno vamos a meter un retorno de carro así que es una barra y después un enter y ahora nos hace un retorno de carro ¿de acuerdo? y miramos a ver si nos hace el grep con 54 barra s plus 54 ¿veis? cuela aquí en medio tenemos el retorno de carro ¿vale? que lo hemos representado como barra retorno de carro el 54 y cualquier número de espacios y otro 54 casa con 54 barra s más 54 bien así podemos detectar espacios en blanco ¿cómo detectamos un carácter de palabra? que es word pues con barra w esto es cualquier valor alfanumérico de la a la z mayúscula o minúscula un número de 0 al 9 el guión bajo y marcas diacríticas ¿vale? esto es muy importante ¿qué quiere decir marcas diacríticas? pues quiere decir vamos a ver cde a b n guión bajo todo esto esto son marcas diacríticas la a con una marca diacrítica con un acento con una diéresis todo este tipo de cosas ya si vemos el grep se lo va a comer con un barra w ¿veis? si dejamos sola la a con diéresis también hace un matching pero si pintamos otro tipo de carácter por ejemplo un dólar ya no le gusta ya no es un w no es un carácter de palabra entonces esto representaría cualquier palabra ¿vale? barra w más por ejemplo pues esto ambar tiene un a con guión bajo 87 estos son los típicos caracteres que se admiten normalmente cuando se mete un nick en una página web ¿vale? de la a la z mayúsculas o minúsculas guión bajo y números y también letras con marcas diacríticas esto sería una palabra barra w más si queremos hacer una palabra un espacio y otra palabra pues sería barra w barra w más barra s barra w más es decir una palabra otra palabra separadas por un espacio podemos hacer un matching barra s barra w más y ahora podemos tenemos que meter varias palabras por ejemplo ambar 87 ya no le va a gustar pero si metemos un espacio y otra palabra ya si le gusta vale casa perfectamente que queremos negar el espacio es decir algo que no sea un espacio entonces es barra s mayúscula y la palabra igual barra w mayúscula es cualquier cosa que no sea un carácter de palabra es decir alfanumérico o guión bajo vamos a ver esta combinación tan curiosa es barra w más es decir una palabra algo que no es palabra y barra w más otra vez entonces casa con dos palabras separadas por lo que sea pero aquí hay un pequeño error porque para que fuera esto tenemos que hacer otra combinación distinta vamos a verlo ponemos esa supuesta dos palabras separadas por lo que sea y ahora le metemos barra w más barra w mayúscula barra w más no casa ¿por qué? pues porque aquí tenemos una palabra efectivamente hola y tenemos cosas que no son palabras pero tenemos más de un carácter un, dos, tres, cuatro y cinco caracteres y otra palabra ¿lo veis? entonces tendríamos que ponerle aquí un más y ahora ya se iba a casar pues así podemos decir no que sea un espacio sino lo contrario que sea cualquier cosa que no sea un espacio o cualquier cosa que no sea un carácter alfanumérico un literal si metemos un carácter que no sea un carácter un carácter de control perdón los carácteres los carácteres de control son estos de aquí ¿vale? son básicamente los que hemos visto ya en las expresiones regulares y algún otro ¿de acuerdo? pues cualquier otro carácter incluyendo algunos que cierran si no hemos abierto primero por ejemplo el corchete abierto si es carácter de control pero el corchete cerrado si no hay uno abierto previamente no entonces cualquier otra cosa es un literal y lo podemos meter ¿vale? ya hemos visto algunos vamos a meter aquí casar con hola bien pues casa porque de hecho hay dos olas dentro así que casa dos veces ¿cómo podemos meter entonces uno de estos caracteres? especiales no lo vamos a ver ahora después pero se hace con el carácter de escape ¿de acuerdo? para que no se nos olvide vamos a intentarlo ahora mismo queremos casar con el asterisco pues ponemos muy fácil barra invertida asterisco entonces ahora ya casa con cualquier cosa que tenga un asterisco incluyendo por supuesto el asterisco solito bien más repetición suponeos que queremos que algo aparezca una vez o ninguna pues metemos una interrogación por ejemplo esto de aquí casaría con patata y con pata solamente estas dos palabras si metemos sin embargo patatatatatata ya no cuela bueno cuela porque termina en ta claro pero si metiéramos patatatato vale cuela porque tiene pata bien en este caso lo que está ocurriendo es que con que un subconjunto de la línea o lo que le enchufemos a EGREP case pues ya casa todo el resto ¿de acuerdo? entonces en este caso está encontrando pata pero vamos a ver el ejemplo de anterior ¿por qué casa pata? pues porque tiene un pa luego este ta es opcional ¿vale? y un ta entonces este no aparece pero aparece este otro, así que tenemos pata ¿por qué casa también con patata? pues porque el ta opcional entra por aquí, ¿de acuerdo? vamos a hacer un truquito para evitar el patatatatata que es decirle y termina la línea, ¿de acuerdo? entonces ahora ya va a casar con patata, pero no va a casar con patatatatata porque ya no lo cumple, ahora ya tenemos un pa un ta opcional, otro ta suelto y un dólar obligatorio ¿vale? que es final de línea, que en este caso no está presente porque hay más tas ¿que queremos repetir un cierto número de veces? pues metemos una llave, luego un número coma otra llave ¿vale? así tenemos que repetir entre n y m en este caso entre 1 y 2 vamos a hacerlo así decimos que el ta tiene que estar repetido entre 1 y 2 veces y luego un dólar ¿de acuerdo? pues sería lo mismo que antes casa con pata, con patata, pero no casa con ninguna otra cosa entonces muchas veces hay varias formas distintas de meter una expresión regular como estáis viendo y el escapado sirve para introducir esos caracteres como hemos visto ya ¿de acuerdo? el carácter por ejemplo dólar pues lo tenemos que meter como barra dólar porque si no lo interpreta como final de línea ¿qué sería esto? ¿quién lo sabe? a ver a ver tú el de la primera fila ¿qué es esto? pues sí señor esto es la primera barra S es el carácter dólar y el segundo dólar es fin de línea entonces esto hace más ching con cualquier cosa que sea dólar fin de línea pero no hace más ching cuando es dólar y más historias entonces ya no le gusta de hecho fijaos lo que está haciendo curioso ha pintado solamente hace más ching con AAA cuando ya le he metido AAA dólar AAA en fin esto me supera un poco amigos lo siento no soy me habéis desenmascarado no soy el gurú que pensaba muchas cosas se me escapan luego lo miraré y si me entero os lo cuento bien por ejemplo metemos barra S home pues casa con home y la barra ¿cómo se escapa la propia barra? pues barra barra queremos meter aquí una barra aquí necesitamos barra barra de hecho otra cosa que no funciona aquí nos estamos liando con el escapado de hecho me parece que tenemos que meter cuatro barras pues ¿por qué? porque él mismo está escapando la barra entonces en el eco si le meto barra comilla él se piensa que estoy intentando escapar la comilla así que tengo que meter dos barras y aquí pasa lo mismo tengo que meter la barra pero escapada y vuelta a escapar con lo cual es barra 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 para hacer este matching tan tonto si estuviéramos leyendo de un fichero no haría falta escapar la barra ¿vale? porque esto es el bash que me está interpretando el escapado a continuación rangos ¿vale? si queremos meter esto de hecho debería ser alternativas y no rangos ¿vale? alternativas quiere decir que yo le doy varias alternativas y él me casa con cualquiera de ellas por ejemplo abc ¿vale? pues entonces vamos a meter aquí rango esto se llama rango de hecho ¿vale? porque es un rango de caracteres así que esto sí que está bien si le meto a b o c me va a casar pero si le meto cualquier otra cosa no ¿vale? ¿qué pasa si quiero negarlo? le pongo delante el gorrito y con gorrito va negado es negación de un carácter o de más en este caso hace el matching con cualquier cosa que no sea ni a ni b ni c por ejemplo a no vale ¿vale? vacío tampoco porque no hay nada y aquí le he dicho que tiene que aparecer una vez pero cualquier otra cosa por ejemplo pues un número cuela y ahora vamos a ver una cosa un poquito más complicada que tenemos que parsear en nuestra cabeza vamos a ver ¿qué representa esto? vamos a interpretarlo por partes primero tiene un menos un menor que como no es un carácter reservado pues será un literal menor ahora es algo que no sea un mayor cualquier cosa que no sea un mayor y luego otro mayor ¿vale? así que esto es aquí dice el contenido de un tag incluyendo espacios y comillas pero no es cierto porque le falta una cosa vamos a fijarnos un menor ¿vale? cualquier cosa y un mayor cuela pero si meto más cosas entonces ya no le gusta ¿vale? porque aquí me faltaría un más quiere decirse un menor un rango de cualquier cosa que no sea un mayor repetido una o más veces y luego un mayor ahora sí ¿lo veis? entonces aquí yo puedo meter lo que yo quiera un tag html que suena así por ejemplo img href igual a y ahí para no repetir las comillas meto una comilla sencilla a a a b b b también cuela porque también es un menor uno o más cosas que no son un mayor y un mayor al final ¿vale? este patrón se usa mucho cuando termino en un más pues todo lo que no sea un más lo meto por aquí un mayor cuando termino en un mayor todo lo que no sea el mayor es no mayor ¿de acuerdo? este gorrito se interpreta como no en este caso bueno nos ha costado eso un poquito más pensarlo meditarlo vamos a ver más cosas si queremos que se repita exactamente n veces pues entonces metemos la n entre llaves vamos a ver nuestra querida patata ahora le decimos el rep pa ta el grupo ta repetido exactamente dos veces ¿vale? y además que termine bien y fin de línea entonces patata y lo que sea ya no va a colar en este caso pata tampoco porque ta tiene que aparecer exactamente dos veces una y dos bien ahora ya si le gusta si queremos que se repita n veces o más metemos n coma entonces ya en este caso dos coma ahora ya si que me metí a patata pero también patata tatata tantas veces como yo quiera ¿vale? porque ahora decimos dos o más y ahora vamos a ver capturas ¿vale? en la cual le decimos un grupo que va entre paréntesis eso lo hemos visto aquí ya el ta entre paréntesis pues luego resulta que podemos repetir el grupo ¿vale? con barra n con barra 1 barra 2 o lo que sea fijaos en esto es curioso aquí capturamos un grupo que es barra w barra w doble es decir dos caracteres alfanuméricos luego un literal que es li y luego otra vez el grupo de antes ¿vale? entonces esto va a casar con cualquier cosa que sea dos letras ta luego li y luego las mismas dos letras repetidas ¿vale? fijaos en esto vamos a teclearlo para que no haya ni trampa ni cartón un grupo de alfanumérico esto ya lo hemos capturado ahora li y ahora barra 1 entonces en teoría si metemos dos caracteres cualesquiera con li co tiene que colar pero si ya no se repiten los dos caracteres no tiene que colar ¿habéis visto? ¿qué caracteres? y si meto 3 tampoco le gusta porque tiene que ser exactamente 2 si metiera w más entonces ya sí porque tendría cachito de palabra ¿vale? es decir palabra que es barra w doble más li y palabra valdría también si meto numeritos 1 8 2 8 y aquí 1 8 2 8 mientras lo repita exactamente esto va a ser el barra w doble más esto va a ser el li y esto otra vez el barra 1 que es el anterior repetido el anterior grupo capturado repetido pues muy bien esto se va complicando ahora vamos a ver como cuando hacemos el egrep nos quedamos solamente con lo que hace el matching no con todo lo demás por ejemplo yo aquí puedo meter hola puedo meter más cosas hey hey ¿vale? y me hace el matching de todo ¿por qué? porque encuentra la parte si le digo menos o solamente quiero que me pinte lo que haga el matching no todo el resto de basura que haya por ahí ¿vale? fijaos en esto este egrep es curioso le digo que en el fichero página html me encuentre todo lo que sea menor luego una palabra es decir barra w más y luego mayor se quede solamente con eso no me pinte toda la línea se le quitará el menos o entonces me pintaría todas las líneas que tengan un tag html abierto ¿vale? porque el cerrado sería con una barra así todos los tags html cerrados sería así ¿lo veis? menor barra palabra mayor y ahora ya estamos en posición de hacer ejercicios ¿vale? esto se queda durillo pero la verdad es que es muy útil y vais a ver que es vuestro nivel no es malo del todo cuando hagamos el último ejercicio primer ejercicio encontrar todos los tags cerrados ¿vale? es decir que se abran y que se cierren por ejemplo a cierra ¿vale? a barra a encontrar todos los tags cerrados que haya en el fichero página html esto lo hacéis con un egrep y con una expresión regular ¿qué expresión regular? pues pensarlo un rato y lo tenéis en soluciones.md ejercicio número 2 solamente los que hayáis pasado el ejercicio número 1 que sois todos porque sois muy aplicados buscar una expresión regular que case con números en el coma flotante ¿vale? aquí como pista pongo el patrón que hemos estado viendo todo el rato eco y luego le digo egrep menos o observad los patrones de arriba ¿vale? 4 5,3 un número largo punto otro número largo pues una expresión regular que haga un matching con estos números con cualquiera de ellos y el tercero es el más curioso hay una cosa que se llama golf de expresiones regulares tenéis que conseguir como mínimo 600 puntos en este golf ¿en qué consiste esto? es una cosa muy curiosa que seguro que os engancha tenéis que conseguir una expresión regular que haga un matching con todas que casi con todas las palabras de la primera línea pero con ninguna de estas de aquí ¿de acuerdo? vamos a fijarnos bien que tienen en común pues vemos que es afoot catfoot dogfoot fanfoot foodie foolery foolish fu 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 que os parece que tienen en común todas y que no tengan estas vamos a ver esta tiene por ejemplo o o bueno si este es un poquito trivial vamos a hacerlo nosotros sería fo a lo mejor no porque fo está en todas estas pero también en estas otras de aquí ¿qué le tenemos que añadir? fo bien perfect perfect ¿de acuerdo? pues hacer lo mismo con todos los niveles que hasta que consigáis como mínimo 600 puntos no es complicado y tenéis las soluciones también en el fichero de soluciones así que mucho ánimo y a por ello vais a ser unos tiger woods de las expresiones regulares ahora nos vemos y por cierto que ya queda bastante poco fijaros por donde vamos la barrita esta de progreso vamos bastante bien bueno hasta la próxima